Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre estudiantes de la plata versus Vélez Alfiel por la fecha 1 de la copa Libertadores 2022. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para estudiantes empezar el encuentro queriendo tener una jornada en la cual tengan mucha fluidez en el juego, tratando de tomar decisiones arriesgadas que les permitan cambiar el destino del partido, cambiando la forma de juego, de ver las cosas, para poder tener una buena competencia de la copa Libertadores, para terminar el partido, tratando de mentalizarse en querer tener una buena autoridad en el juego. Mientras que para Vélez Alfiel empezar el encuentro queriendo mentalizarse en tener un buen inicio de copa, tratando de tener una buena autoridad en el juego, queriendo tener un buen equilibrio en la cancha para poder en el segundo tiempo tener una buena afinidad para terminar algunas jugadas y así tener un buen desempeño, una buena fluidez en el juego. Ya que en esta lectura de tarot me estará indicando que terminará empatados. Pero voy a tratar de confirmar con el automazo de tarot para confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo jueves 7 de abril del 2022. Fecha número 1 del grupo C, en la cual estudiante empezará el encuentro queriendo tener un buen desempeño, haber trabajado mucho en este partido para tener un buen partido, una buena distribución en la cancha, para poder plasmar en el partido lo que el técnico quiere, para que en el segundo tiempo tengan una buena lectura de partido y así terminar esta jornada tratando de tener un buen desempeño. Ya que para Bel de Sarfiel empezará el encuentro teniendo una buena distribución en la cancha para tener un buen equilibrio tanto en ataque como en defensa, para poder tener algún jugador que se destaque sobre el resto, para tener una buena distribución en la cancha y un buen equilibrio para terminar el partido tratando de dominar al rival para no ser el dominado. Ya que en esta lectura de tarot me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.